Música Casa Azul surge hace la década de los 80, mediados de los 80, como un proyecto comunitario, su trabajo fundamentalmente en la calle, cuando irrumpe inicialmente la pasta base, y muchos niños que se quiso apoyar pedagógicamente, pero al poco andar se dio cuenta que eran muchos niños que estaban fuera del sistema escolar. De las exigencias del SIMS, empezaron a quedar muchos niños de otros colegios, tanto particulares subvencionados como municipales, a deshacerse de los niños que van teniendo mayores dificultades, que definitivamente le bajan el SIMS. Y por distintos canales fueron llegando esos niños acá a la escuela, nosotros nos definimos que nacimos para estos niños, para los que tienen mayores dificultades, para aquellos que nadie ve, de los que se quedaron fuera del sistema escolar, tanto porque no son capaces de resistir el propio sistema, o que el sistema los reyace. Y que es la contracción que siempre nos enfrentamos cuando nos llegan niños, que claramente, si bien es cierto, no son expulsados directamente, pero se vienen con muy buenas recomendaciones a la Casa Azul, en términos de que aquí podríamos tener mejores condiciones para que evolucionen su aprendizaje, pero por lo general son niños que van a cuarto básico, o a sexto este año, o a octavo. Esa es como la realidad que llega. Por lo tanto, nosotros hoy día, con este tema de la segregación, nosotros decimos que nuestros chicos son los segregados de los segregados. Muchas veces, nosotros los profesores nos hemos visto en la necesidad de sacar préstamos nosotros, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado con ya los sueldos, ¿no? Porque no hemos podido sostener, pero así todo, y más bien vamos viviendo un poco como viven nuestros chicos el día a día. O sea, no sabemos mucho cómo vamos resolviendo, pero así todo hemos llevado más de 23 años, ¿no? Por distintas situaciones, muchos niños de nuestro barrio han tenido que emigrar a otros sectores. El tema de la movilidad, el tema del tráfico, porque los padres ya no quieren estar acá y se van a otros lugares, digamos, como buscando que puedan estar en mejores condiciones. Y eso nos enfrentaba el tema de que los niños no estaban llegando a la escuela. O sea, que no tenían para pagar un furgón, que es la realidad más concreta, no estaban llegando. Y bueno, he sabido que si el niño no llega y no está presente en la escuela, no participa, no aprende. Entonces, como nosotros, de la forma que nos hemos visto obligados, digamos, para que los chicos lleguen a la escuela, es resolver el tema de la movilidad y el tema de los recursos. Bueno, nosotros, el director, tenemos la suerte que el director tiene un furgón. Y este año ha estado trasladando a los chicos, va, llega a partir de las 7, empieza el recorrido con la población Santo Tomás, hacia La Pintana, y trae a los chicos, ¿no? A las 8 y media está acá con ellos, alrededor de 25, 30 niños. Y eso es, digamos, por eso hemos encauzado esta campaña para reunir, porque, efectivamente, de otra forma, nosotros no tenemos posibilidades de contar con este medio. Nosotros, como escuela, requerimos tener el recurso para poder traer a estos niños a la escuela, y de esta forma, garantizar su proceso de participación y aprendizaje. disponible disincrito, ¿no? Si, ha ganado esta folder que lehamos al otro día, porque quizá no es потерia una vez más bien. ¿Lamanas, la envisionящía en primera vez durante cinco años Blackjack es una vez más...? Si, tipo de izolución .... Si, es que fuera una vez por el tiempo, ¿no? hay un plantillo que se ha gon intradiando. We are inactaca en el contained by the Blackjack. Here what is the time there..